para hacer nuestra mezcla debemos utilizar una parte de cal por tres partes de agua te recomiendo que utilices una mascarilla al hacer la mezcla para evitar cualquier tipo de inhalación esto sirve para proteger la corteza del árbol de insectos plagas los rayos directos del sol y debemos aplicarlo con paciencia para que penetre la corteza de nuestro árbol y 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